una vez más estamos aquí en otro nuevo tutorial esta es la parte 6 este es un tutorial de combos tenéis ya cinco de combos y tenéis ya en el canal que subí la semana pasada uno de una coreografía que tenía de hace mucho tiempo la verdad de hace dos años o un año y medio más o menos así que os dejo los links aquí debajo de todos los tutoriales de combos y de la coreografía y bueno no me rollo más y os enseño el tutorial de hoy vamos a ello es bastante fácil así que vamos al tutorial un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Y bueno chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado el tutorial, darle un pedazo de like, comentarlo y compartirlo con vuestros amigos y tenéis más tutoriales debajo. Aquí tenéis mi Instagram y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!